Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo tutorial del curso básico para personajes para videojuegos Lo siento por no traer estos días, lo que pasa es que he tenido muchísimo trabajo y bueno, no he podido ni tampoco tenía tiempo para grabar algo Así que nada, vamos a continuar, lo dejamos donde el mapeo del personaje, sacamos todos los mapas y nos quedamos para texturizar Ya sabéis que no hemos continuado con el curso porque tenía que hacer una serie de tutoriales para enseñaros como funcionan estos programas Así que si no habéis visto esos tutoriales, os recomiendo primero verlos y después seguir con el curso, ¿vale? Están en el canal donde tutoriales 3D Ok, vamos a seguir, entonces vamos a cargar el personaje en Substance Painted, dándole a File New, aquí en la parte izquierda, aunque está la cámara no tiene pérdida, ¿vale? Entonces elegimos aquí PBR Metallic Rowness, ¿ok? Y aquí donde pone Mesh, cogemos nuestro Mesh, o sea nuestra Maya, ¿vale? Entonces tú, 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 YouTube, curso básico, OBJ y si no me equivoco es esta, ahora joder, ha pasado tanto tiempo y yo creo que es esta, ¿eh? Luego completo, cogemos esta, muy bien, ta, 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 add Y aquí en el add tenemos que coger los mapas, ¿vale? Todos los mapas que bakeamos el otro día Bueno, en el último capítulo, así que le damos a abrir, ok Y se nos debe cargar aquí nuestro personaje, muy bien Entonces, aquí, vale, la capa se ve solo por un lado, no pasa nada Luego ya en Marmoset ya veremos por los dos lados Entonces, esto se está viendo, vale, se está viendo bien Vamos a cargar aquí en Textures Settings, vamos a cargar el normal, ah, sí, ya están cargados Ah, ya está cargado todo, ah, joder, pues la nueva versión te carga automáticamente, o eso parece, ¿no? Uy, qué guay, no lo sabía, la nueva versión no sabía que te cargaba Si tenéis la antigua versión, tenéis que ir cargando uno a uno estos todos, ¿vale? Pero bueno, la nueva versión parece que trae todo cargadito Espera, vamos a probar, sin más Sí, sí, está cargado Vale, pues mejor para nosotros, sin más, si está cargado, si no, clicáis aquí, escogéis el mapa y ya está No es mucho más complicado, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a texturizar de manera simple, ¿vale? ¿Cómo empezamos? Hoy vamos a empezar con los materiales No vamos a empezar a hacer los ojos, ni la boca, ni cosas de esas Simplemente aplicar materiales básicos de plástico a nuestra figura de Lego Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero, aquí están, bueno, ya sabéis, voy a resumir muy rápidamente Aquí están las capas Y nuestro personaje, al principio, cuando hicimos el concept chapuza ese Era este, si lo recordáis desde el primer capítulo Entonces, como veis, los pantalones son de un azul oscuro, ¿vale? Y lo que es la camisa o la camiseta o lo que sea, la chaqueta o lo que sea, es naranja Y por último, lo que es el... la capucha es negra Bueno, negra, gris oscura, ¿vale? Y luego la piel es amarillenta tirando color carne Entonces, lo que tenemos que hacer es crear un fill layer con este botoncito Que esto ya sabemos Aquí elegimos materiales, donde estás, materiales, aquí estás Y cogemos un plástico, un plástico normal, ¿vale? Este de aquí, Plastic Made, ¿vale? Entonces, vamos a crear una carpeta Y vamos a poner los distintos sitios a los que vamos a aplicar el material Por ejemplo, cuerpo Otra carpeta que se llame, eh... torso Otra carpeta que se llame, mmm... pantalón Talón Otra que se llame pelo Pelo Otra que se llame, mmm... capa Y otra espada, por ejemplo Por ejemplo, eh... Espada Ok Entonces, lo que vamos a hacer es crear un material básico de plástico Muy básico Y luego ir cambiando y aplicando a los... a cada sitio su color, ¿vale? Entonces, para aplicar un material básico Lo que vamos a hacer es... Vamos a quitar el metallic Bueno, de hecho, no es metálico Porque esto es un metálico, ¿vale? Bajamos el metálico a tope Porque un objeto plástico no es metálico Y luego el roughness Ya sabéis que es dar más brillo o menos brillo Pero en este caso Nunca en la realidad Nunca hay una superficie totalmente uniforme Que sea todo brillo O nada de brillo O lo que sea Siempre hay como... Un poco... No sé O sea, es un brillo cambiante Vamos a decir, ¿no? Entonces, vamos a cargar aquí Algún mapa de procedural Vamos a ver Un grunge map A ver, por ejemplo Vamos a cargar este A ver qué tal queda Sin más, eh Estoy probando, eh A ver qué tal queda No me convence demasiado ¿Vale? Como podéis observar Tenemos aquí como una especie Que en algunos sitios hay brillo Y en otros no hay brillo Pero este no me convence Vamos a coger, por ejemplo Este de aquí A ver, vamos a ver Qué tal va Este igual un poquito más Pero hay que ajustar un poco Los niveles de esto A ver Ya veis Como en algunos sitios Afecta un poco el brillo ¿Veis? ¿Veis aquí como... Como afecta en algunos sitios Y en otros no? Vale, pues a esto Le voy a añadir Eh... Click derecho Levels ¿Vale? Le voy a añadir un nodo de niveles Y lo voy a añadir en el roundness Y entonces aquí Si variamos Podemos variar un poco Lo que es el contraste del mapa Por ejemplo Un poco así Echamos un poco para Así Y bajamos un poco Vale, vamos a bajar un poco esto también Ok Yo creo que está ahí Bueno, puede estar interesante Igual un poquito menos Vamos a echar un poco Hacia la... Ah, igual ahí puede estar interesante ¿Vale? Podemos tilear también O sea, aquí donde pone UV Scale Si le damos a más Vale, pero igual no Igual me gusta Me gusta En tres me gusta Entonces A ver Vale, por ahora Igual lo dejo así ¿Vale? Y le vamos a meter también En el material Donde pone Eh... Hate ¿Vale? Vamos a meterle Un mapa un poquito De desplazamiento Y hemos dicho Este de aquí A ver Vale, este igual Puede funcionar un poco mejor Vale Bajamos un pelín esto Ok Y vamos a bajar Vamos a tilearlo más todavía Ahí Y vamos a... Vamos a bajar la opacidad Un poquito Vale Y le vamos... Por último Vamos a invertir En lo que es invertir Aquí Vamos a invertir ¿Vale? Para darle esa sensación Un poquito Incluso Aquí le bajaría La escala Le subiría bastante La escala Vamos a hacer Si queremos Es pintar a mano Vamos a dar White Mask Ahora cogemos Nuestro pincel ¿Vale? Con muy poca opacidad Flow Vamos a bajar el flow Un poquito Y podemos ir Bueno, un poquito más El flow Ahí Podemos ir quitando Borrando Las líneas Por donde no nos interesen ¿Vale? Como podéis ver Vamos quitando Las líneas Por donde no nos interesa Ahí Es que hay algunos sitios Igual que ahí Está demasiado pronunciado Esto Ahí Vale Ahí Vamos quitando un poquito Ahí Quitamos un pelín Perfecto Ahí quitamos Uy va Que he girado esto sin querer Vale Giramos esto Ahí Vale Entonces bueno Imaginamos que tenemos Un material de plástico Que nos gusta ¿Vale? Por lo que sea Nos gusta bastante Es azul por ahora Pero ahora vamos a cambiar Lo que es el material ¿Vale? Dejamos Este de base Y este de aquí arriba Vamos a copiarlo Varias veces Este vamos a meterlo En el cuerpo Y vamos a cambiar el color A uno que tenga Pues un color carne Un poquillo A ver Bueno Amarillento Un poco color carne Amarillento Como las piezas de Lego Vale A ver Vamos a dejarlo por ahora Así ¿Ok? Y a la carpeta Lo que vamos a hacer Es un black mask Que esto ya vimos En el tutorial Y cogemos La herramienta de selección Que es El número 4 Si pulsamos el 4 Herramienta de selección Y pintamos de blanco Elementos Elementos Pintar de blanco Y cogemos La cara Y Las manos Vale Perfecto Pues Eso sería De este color Y ahora hacemos Copiar Control D O sea control de esto Y lo llevamos al torso ¿Ok? En el torso Tenemos un color Anaranjado Vamos a ver si Vamos a ver si este color Se asemeja No, es mucho más naranja Ese color Con lo que Vale Se asemeja Se asemeja Mucho más a este color ¿Ok? Entonces Lo que vamos a hacer Es Clic derecho Sobre la carpeta torso Black mask Cogemos de nuevo esto Esto ya está seleccionado Y le damos Ahí Perfecto Uno, dos Vale Y las mangas Perdón Ahí Perfecto Volvemos a copiar esto Lo llevamos al pantalón Y cogemos un azul muy oscuro Por ejemplo este Y a este pantalón Le damos black mask Y clicamos sobre las piezas del pantalón ¿Ok? Venga Seguimos duplicando de nuevo Arrastramos al pelo Le damos clic derecho al pelo Solamente clicamos en el pelo Y a este le cambiamos el color Que me parece que cogimos un color un poco rojizo O no sé que cogimos A ver Algo así ¿Vale? Y por último Bueno, por último La capa y luego la espada Entonces La capa lo mismo La capa es un color más gris oscuro Ahí Y cogemos la capa Clic derecho Black mask Y clicamos en la capa Ah, y en Sí, eso es En la capucha y en la capa ¿Ok? Y por último Volvemos a copiar esto A la espada Y esta espada también va a ser de un color un poco más igual Negro Ahí estamos Y clic derecho sobre esta carpeta Y clicamos Ahí Y por último Ahí También nos falta aquí dos botoncitos Que podemos hacerlos también igual si queremos negros ¿Vale? Para no tener más carpetas ¿Ok? Y aquí tenemos un poco la base De lo que sea nuestro personaje Ahora Nos toca ir tocando un poquito los colores O sea que aquí tenemos Ya veis que los colores son un poco diferentes Aunque bueno, tampoco tan diferentes Pero igual La capa Vamos a cambiarlo un poquito más A algo oscuro Sí, incluso Si le damos un poquito azulado O un poco de morado Ahí Un pelín, eh No mucho, eh No hay que pasarse mucho Ahí Vale Luego igual si El pelo no Si el pantalón Le damos un pelín más oscuro también Igual quedará Ahí desaturado Perfecto Y el torso Y el torso también Vamos a cambiar de color Y vamos a ponerlo un poquillo Ahí Ok El cuerpo Y el cuerpo igual está un poco Bueno, tampoco está tan distinto de color Pero sí que igual tiene más saturación Entonces Vamos a darle Otro color al cuerpo Un poquito más Vale Ok Ok Pues Ahora mismo es Vamos a ver Esto tengo 1024 Vamos a subir No, a tanto no A 2048 Vale Entonces Este es de momento El resultado que tenemos Mira, fijaros Que cuando subimos la resolución Se ven muchísimo mejor Todos los detalles Y todas estas cositas Vale O sea, ya veis ahí Como se ven los detalles Luego habrá que retocar un poquito esto Que uff Ahora sí que está exagerado Ahora que os estoy viendo Sí que está exagerado Así que Habrá que retocarlo un pelín Vale Vamos a De hecho vamos a retocarlo ahora En un momentito Vamos a coger la capa base Aquí fijaros Que cada carpeta ya tiene su material dentro Vamos ahí Perfecto Y entonces esto Lo primero que voy a hacer Es voy a bajarla a 2 O a 1 incluso Vale Y vamos a pintar la máscara Un poquillo de No, al revés De Quiero pintarlo de negro Quiero pintarlo de negro Ahí Vale Esto Si lo hacéis con un poquito más de cuidado Y con mimo Pues igual Os saldrá mejor Vale Esto lo hacemos como En plan de que Tiene Tiene como rasgaduras No, como que es un plástico Un poco usado Ahí quiero darle ese Es aspectillo Vale Perfecto Esto también por aquí Así Vale Y si queremos Le damos el blanco un poquito Y le damos un poco Lo contrario Ok Pues la base Lo que es la base Ya está creada En el siguiente capítulo Lo que vamos a hacer Es ya empezar a crear Los detalles Los efectos De sombreado Luego Pues Cosas como la ropa Los ojos La cara Y todas estas cosas Pero lo que es la base Ya la tenemos preparada Aquí Ya para empezar a A trabajar con ella Ya veis Está Bueno Para el tiempo que hemos tardado Está bastante Bastante bien Vamos a Estoy Sigo un poco retocando Esto cuanto más retoquéis No hagáis como yo Ahí en plan En rápido Vale Cuanto más retoquéis Mucho mejor os quedará Esto Y perfecto Espero que os haya gustado Este capitulillo Nos vemos A ver El naranja Me Me Mmm El naranja Es más naranja Si Y el Lo de esto es más negro Voy a cambiarlo en un momentillo Voy a cambiarlo en un momentillo El pelo No el pelo no La capa Es más negra Eso es Y El naranja Es un pelín diferente Que es el Pelo no El torso Vale El torso es un pelín diferente Vale Es más Es más tirando ahí Yo creo No 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 Es más tirando ahí Igual A ver Ah Ahí sí Ahí sí Vale Y luego el pelo Sí que Igual Rojo Es demasiada combinación De colores Ahí No sé Me parece que me he pasado Con los colores Tres pueblos Vamos a ver Puedo cambiar El color del pelo O Se puede hacer No sé Un marrón Por ejemplo Más clásico O un rojizo Desaturado O Pudiera ser Pudiera ser Ok Pues vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado En el siguiente capítulo Como os he dicho Seguiremos dibujando Todos los detalles Y daremos Todo lo que es Efectos de Desgastes en las esquinas Y todas estas cosas Para que quede todavía más Un poquito más realista Y poquito más Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favorito Les agradecería muchísimo Como siempre Y nos vemos en el siguiente Un saludito Y adiós Y nos vemos en el siguiente capítulo